Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo gente y en este caso vengo a hablaros de un juego que está a puntito de salir llamado Magic Legends Lo tendremos disponible para jugar en tan solo una semana en su versión de Open Beta Evidentemente se trata de un juego basado en el universo de Magic the Gathering así que como buen amante de los juegos de cartas y por supuesto del género de RPG Dejadme que os hable un poquito sobre todo lo que considero que debéis saber de este título así que no perdemos más tiempo y vamos a ello, go Bueno gente lo primero de todo como ya he comentado al principio Magic Legends es una RPG vale, un Action RPG que estará basado en el universo de Magic the Gathering El juego de cartas coleccionables, lo más importante gente comentar que estará disponible como ya he dicho la próxima semana en su versión de Open Beta Por lo tanto ya podremos jugar de forma libre el día 23 de marzo Y un dato de interés y muy importante que sé que a mucha gente le interesa saber esto es que será Free to Play vale, un juego totalmente gratuito Que bueno, sale en un momento donde no tenemos demasiada competencia de este género, al menos lo que respecta a jugos frescos Porque sí que es cierto que hay muchos títulos tanto MMOs como ARPGs que perduran mucho a lo largo del tiempo y que se siguen manteniendo muy fuertes también en este 2021 Pero cosas fresquitas se van echando en falta y esto es de lo primero que nos va a llegar y creo que con esto va a poder sacar bastante ventaja el título Luego veremos si termina de cuajar porque es un juego que mezcla este estilo de ARPG con elementos del juego de cartas coleccionables Más datos de interés e importante gente, tenemos 5 clases vale, sí que es cierto que va a tener cierta relativa importancia Porque dependiendo de la clase que escojamos vamos a tener diferentes habilidades principales y secundarias así como la definitiva Pero más allá de esto no vamos a notar mucha diferencia porque realmente lo que va a determinar nuestro estilo de juego Va a ser el mazo que configuremos con las cartas que voy a pasar a explicar más adelante vale Sí que es cierto que dependiendo de entre las 5 clases que escojamos tendremos habilidad principal vale Lo que sería el clic izquierdo, habilidad secundaria, clic derecho y una habilidad definitiva así como un par de perks vale O habilidades pasivas para que todo el mundo entienda Digamos que cada una de estas clases vale o avatares pues representaría lo que son los colores del juego de cartas no Así como clases tendríamos geomancer vale que sería un mago más físico, más elementos de magma, de tierra, de fuego Lo que nos recordaría un poco al color rojo no de magic Luego tendríamos el mind mage vale que sería como un mago más de telepatía, más psíquico, más kinético vale Con elementos de control lo que nos recordaría exactamente al color azul Luego en tercer lugar gente tendríamos el beast color vale que este sería el color verde Porque es todo lo relacionado con la naturaleza Es más el personaje lleva un hacha a dos manos, tiene ataques más físicos Y enfocado como ya digo a elementos de invocación relacionado con lo natural y demás Luego tendríamos el santifier gente que para que nos resulte más conocido pues sería algo así como el clérigo El priest vale de todos los juegos sería lo que representaría el color blanco de magic Tenemos ataques pues basados en este elemento divino no de luz, también tenemos curaciones Y por último gente tendríamos el necromancer vale lo que sería pues representando ese color negro de magic El cual pues tiene daño a lo largo del tiempo, invocación de esqueletos, drenaje Pero como ya digo gente al final solo cambian la habilidad principal secundaria, la definitiva y las pasivas que lleva vale Luego dependiendo de como armemos el mazo va a ser nuestro personaje de una manera o de otra Así que nos va a dar cierta flexibilidad Lo que si que es cierto que si que tenemos un estilo de juego ya determinado que a nosotros nos gusta por ejemplo Ir a maldiciones o ir en combate cuerpo a cuerpo Esto nos va a hacer decantarnos por un personaje u otro ya que nos va a dar cierta sinergia y facilidades A la hora de compaginar estas habilidades iniciales que ya tenemos con luego las cartas que iremos farmeando Y ya que llevo mucho tiempo hablando sobre las cartas gente voy a mencionar un poco como funciona vale Nuestro personaje tendrá un mazo que estará conformado por 12 cartas vale Muy importante que este mazo puede ser o monocolor o máximo dos colores gente No podemos aquí hacer un multicolor de 4 o 5 colores vale Nos pone este cap el juego así que tendremos que centrarnos en un solo color o como máximo dos Una vez tenemos nuestro mazo de 12 cartas el juego nos va a ir dando como si robásemos de la baraja 4 habilidades que son las que vamos a tener activas en la pantalla en cada momento para poder utilizar Y a medida que vayamos utilizando una de esas habilidades vale de los 4 botones que tendremos disponible para lanzar Es como que la carta volviese a la baraja volviese al mazo y robásemos otra habilidad de esas 12 De las cuales vamos a ir adquiriendo de forma aleatoria y simplemente tenemos el control de como vamos a conformar el mazo Pero no de que habilidad vamos a robar o nos va a venir a continuación Si que es cierto que podemos guardar unas en mano para hacer ciertos combos y ahí tener un poco de estrategia Y esto está muy bien porque yo creo que es una cosa que tal vez la gente que esté más centrada en juegos de estilo ARPG No va a saber valorar pero es como mantener un poquito la esencia y el elemento de los juegos de carta Que ya veremos una vez llevado a la práctica como va todo esto gente Pero cuanto menos me parece una idea atractiva, innovadora y creo que está muy guay Porque tienes la estrategia a la hora de montar el mazo vale Lo que sería diseñar la estrategia en la teoría, en el papel Y luego llevado a la práctica pues ir combinando esas cartas, esas habilidades que vas robando de tu baraja Evidentemente dependiendo de estas combinaciones pues podremos hacer un personaje más enfocado a daño A zonales, a invocar unidades, con más elementos de support, con más control de masas, etc Sobre el mapeado del juego debo decir que está muy bien diseñado para jugarlo con controlador Sé que a mucha gente le gusta jugar los RPGs con mando Y luego estamos a lo mejor la gente más rara, yo me considero de los raros Porque luego mucha gente me dice Yugo ¿Por qué juegas con teclado y ratón? Pues no sé gente porque yo todo lo que juego en PC El 90% de las cosas voy mucho más cómodo en teclado y ratón Así que no preocuparse porque lo podremos jugar tanto con teclado y ratón como con mando Otra de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención son las dificultades del juego Y es que cada vez que nos vamos embarcando en una aventura Pues tendremos la opción de seguir jugando en normal como viene por defecto Ponerlo en difícil en experto que es una dificultad superior o en maestro Esto es muy importante porque dependiendo de la dificultad en la que juguemos Pues evidentemente va a ser más fácil o más difícil Vamos a tener enemigos más duros Pero por supuesto vamos a poder desbloquear mejores recompensas Si ponemos una dificultad experto o maestro va a ser mucho más duro avanzar Pero podremos acceder a cosas que en las dificultades inferiores no podríamos desbloquear Aparte de las dificultades gente contamos con encantamientos o modificadores del mundo Al entrar en las regiones Digamos que son como habilidades que tienen los monstruos de esa zona Y que podemos activar De hecho en las dificultades más altas viene activada por defecto Y en las dificultades inferiores pues podremos desactivar Son como unas mejoras o unos buffs que tienen los monstruos de esa zona Pues como por ejemplo hacer daño de veneno alrededor Que te quemen si pasas cerca Y esto pues va a hacer que sea todavía más difícil limpiar esas zonas Hablando de las zonas Es decir que habrá zonas más enfocadas al online Donde podremos reunirnos con más jugadores Y esto sí que es una cosa de agradecer Ya que estás jugando un juego online Pues ver un poco de vidilla Ver que no estás tú solo ahí o con la gente con la que estás jugando en el grupo Sino que te puedes encontrar con otros jugadores también Que están haciendo sus cosas en estas regiones Lo cual nos lleva que al ser un juego online Donde vamos a poder interactuar con otros jugadores Gente, evidentemente tendremos un sistema de PvP ¿Vale? El buen PvP Para la gente que no le gusta el jugador contra jugador No os preocupéis Porque creo que tiene contenido PvE de sobra el juego Pero para los que os guste el PvP Pues aquí tenemos nuevos elementos de estrategia Y evidentemente Lo mismo que tenemos que ir variando nuestro mazo Dependiendo de la dificultad en la que estemos Porque a lo mejor unas cartas son muy buenas Para acabar con muchos enemigos Que tienen poca vida Pero si nos vamos a una dificultad superior Necesitamos otro tipo de cartas Más enfocadas a supervivencia o a control Pues lo mismo pasaría en el jugador contra jugador Gente, en el PvP Que al igual que tenemos un mazo para PvE Deberíamos de tener un mazo enfocado a PvP Ya que los objetivos son totalmente distintos De primeras en el juego vamos a tener este sistema de coleccionar cartas También las vamos a poder ir mejorando gente Por lo tanto una carta mejorada Pues vamos a conseguir que tenga ese efecto más potente O más superior a una que nos viene con las estadísticas predeterminadas Así como el sistema de artefactos Pero decir que en los últimos meses Han recibido bastante feedback Pues yo creo que más enfocado Del grueso de jugadores de RPG Jugadores de juegos tipo Diablo Tipo Poe Que han pedido que se echaba en falta Pues un sistema de luteo Un sistema con el cual se permita también Aparte de farmear estas cartas y artefactos Equipar a nuestro personaje Lo que es una personalización de toda la vida de Dios Pues gente, buenas noticias Porque hace poquito ya nos confirmaron Que esto va a estar añadido en el juego Por lo tanto vamos a poder farmear artefactos Vamos a poder farmear cartas Mejorar estas cartas Pero es que también vamos a poder farmear equipo Para nuestro personaje, ¿vale? Con el cual le vamos a poder dar mejores bonificadores y estadísticas Y el Tailoring Que creo que es una cosa que se agradece bastante, ¿no? Que al final es todo este sistema de personalización a nivel cosmético Vamos a poder variar la apariencia de nuestro personaje Y creo que de esta manera contentar un poco más a todo el público, ¿no? El que le gusta pues farmearse su mazo Y mejorar las cartas Más enfocado, nunca mejor dicho Al sistema de colección de cartas Y también al jugador más clásico de RPG Pues montando su equipo Y su estrategia con las estadísticas Y por supuesto Tener una skin guapa, ¿no? Que yo creo que es algo que siempre se agradece Simplemente esto, gente No quiero hacer un vídeo mucho más largo Simplemente pues pretendía que fuese un poco de introducción Para todos aquellos que no conocéis el juego Deciros que está a la vuelta de la esquina Deciros que por supuesto Yo lo voy a estar jugando Así que si os interesa Pues os invito a que me sigáis en mi Twitch Yugo con tres y Barra baja tv Porque allí estaré streameándolo Por supuesto También me gustaría que compartieseis conmigo Si ya sabíais de este juego Que opinión tenéis de él de momento Y si tenéis pensado jugarlo Me lo podéis dejar aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y Dicho todo esto, gente Espero que el vídeo os haya sido de utilidad Si es así, no olvides dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada relacionado con Magic Legends Que la verdad Espero darle mucha caña Y que deje buen sabor de boca Y cualquier cosa que queráis añadir Comentar, preguntar Ya sabéis que podéis hacerlo como siempre Aquí abajo en la cajita de comentarios Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós